El Gobierno Municipal de Río Verde realizó la rehabilitación de cuatro sanitarios en la telesecundaria Benito Juárez, del ejido de San Marcos, beneficiando a 87 alumnos y 5 docentes, con una inversión de 141 mil pesos, informó el titular de Desarrollo Social, Hilario Vázquez Méndez. Bueno, fue una rehabilitación integral de los servicios sanitarios de la telesecundaria, sobre un monto de 141 mil pesos, aproximado de 141 mil tantos pesos, pero fue la rehabilitación integral, cabe destacar que tenía nueve años solicitando esta atención de esta necesidad de ellos, tan grande como es el servicio de los sanitarios, y bueno, y se hizo atendiendo la petición y aparte, pues bueno, esto es un más cumpliendo y abatir rezagos, rezagos que tiene este sector educativo que viene muy golpeado de una pandemia, que estuvieron cerradas las escuelas, algunas fueron vandalizadas, les robaron desde las instalaciones sanitarias y todo. La directora de la institución, Cindy Rangel, dio a conocer que después de 20 años de solicitar el apoyo, hoy pueden gozar de estos sanitarios, ya que anteriormente solo funcionaban tres baños, por lo que los alumnos agradecieron esta obra. Miren, esta petición se realizó cuando se conformó el comité vecinal, el presidente también vino a visitarnos aquí a la telesecundaria, vio las necesidades que teníamos aquí, la verdad es que siempre hemos pedido el apoyo a esta telesecundaria y ya son como 20 años que no se le apoyaba en nada y este presidente inmediatamente cuando se le dio la solicitud se empezó a trabajar en la rehabilitación de los baños. La verdad, los alumnos como padres de familia están muy, muy, muy contentos porque la verdad los baños estaban completamente deteriorados, una taza ya estaba casi partida a la mitad, entonces solamente funcionaban tres para 87 alumnos, pues sí, la verdad era algo precario para ellos. La telesecundaria se verá beneficiada con la habilitación de la cancha de fútbol y el transporte para sus actividades deportivas. Sí, la verdad tenemos la rehabilitación de la cancha, nos está llamando a personas a que vinieran a ver y nos apoyaran, también nos apoya en el transporte porque tenemos alumnos que ya estuvieron participando en la visoría para el Club San Luis, entonces él nos apoya en todo eso, también con balones, material deportivo, la verdad es que recibimos mucho apoyo por parte de Presidencia. El Departamento de Desarrollo Social invita a la ciudadanía a dar a conocer las necesidades de las instituciones para darle solución lo antes posible. Para Noticieros Cable RB, José Luis Figueroa.